Hola, en este tutorial te mostraré todo lo que puedes hacer con el nuevo modelo de Gemini 2.0 Flash experimental. Por ahora es completamente gratis. Todo lo que hizo es como si estuviera hablando con otra persona. Por ejemplo, le llevé al campo de la medicina, donde pude explicarme el resultado de esta prueba de laboratorio. Según esos resultados, los niveles de glóbulos blancos y plaquetas están dentro del rango normal. Sin embargo, el porcentaje de linfocitos está ligeramente elevado. A la vez me dio algunas recomendaciones en caso que hubiera algún daño en la salud. Prácticamente actuó como un profesional de la salud. Y no solo es eso, también le solicité que leyera este libro, que está en inglés. Pero no lo leyó en el idioma que está en el libro, sino en español. Eso hizo porque le di esas indicaciones. Pero lo que me asombró es que fue instantáneo y natural. Pero si crees que eso es todo, pues no es así. También le llevé al campo de las matemáticas, donde le presenté varios problemas. Y me sorprendió todo lo que hizo. Y estoy seguro que quedarás de igual o más sorprendido que yo. Repito, por el momento es completamente gratis. Ahora sí, te muestro cómo puedes hacerlo. Para usar la herramienta Gemini 2.0, debes ingresar a tu plataforma. Estando dentro de él, debes ubicarte en esta parte. Presionas y aquí selecciona 2.0 Flash Experimental. De esta forma vas a poder utilizar este nuevo modelo. Pero lo que te voy a mostrar a continuación, aún no se encuentra integrado por este medio. Si no, debes ingresar al siguiente enlace. Es el estudio de la inteligencia artificial de Google. En esta plataforma encontrarás una variedad de nuevas opciones. Te mostraré una de las que más me sorprendió. Esta opción. La transmisión en tiempo real. Con esta herramienta puedes establecer un diálogo fluido con la inteligencia artificial de Google. Y lo haces desde tu propio dispositivo o tu computadora. Para que puedas tener la conversación, debes presionar en el micrófono. Pero si no se activa como me está sucediendo, es porque en el navegador no se le dio el permiso de usar el micrófono. Para ello, presionas en esta opción. Y luego activas el micrófono. Seguidamente debes actualizar el navegador. Nuevamente activas el micrófono. Y Gemini escuchará todo lo que le digas. Te mostraré un ejemplo. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Una consulta. ¿Me puedes decir, con palabras simples, cuál es la diferencia entre Gemini Flash 1.5 y 2.0? Claro. La diferencia principal es que la versión 2.0 es más avanzada. Esto significa que es mejor en tareas como entender el lenguaje y generar texto. ¿Puedes darme algunos ejemplos? Sí, claro. La versión 2.0 puede comprender preguntas más complejas y generar respuestas más detalladas. Además, puede entender mejor el contexto en conversaciones largas. ¿En la versión 1.5 también se puede hacer un diálogo en tiempo real? Sí, ambas versiones pueden tener diálogos en tiempo real. Sin embargo, la versión 2.0 es más fluida y natural en la conversación. Como pudiste observar y escuchar, existe un diálogo más fluido y natural entre nosotros. Pero este modelo no solo se basa en hacerle cualquier pregunta y que este me responda, sino también puedes darle los permisos para que pueda ver y pedirle cualquier operación que le indiques. Esta parte me sorprendió muchísimo. Te mostraré cómo puedes darle esos permisos y qué puedes hacer con él. Para ello, debes ubicarte en esta parte, presionas y aquí tiene dos opciones. La primera es dar el acceso para que pueda ver por medio de tu webcam. Y la segunda es para que pueda ver todo lo que se esté mostrando en tu pantalla. Te muestra la siguiente ventana donde debes seleccionar lo que deseas que vea. Empezamos con este lado, pestaña de Chrome. Si quieres seleccionar alguna pestaña en específica de este navegador, presiona sobre él y luego compartir. También puedes seleccionar alguna ventana específica, es decir, algún programa abierto. Aquí tienes todas las ventanas o tengo todas estas ventanas. Luego también puedes seleccionar toda la pantalla para que te muestre o pueda observar toda la pantalla. En este caso voy a seleccionar alguna pestaña específica de Chrome. Voy a seleccionar esta de aquí. Una vez seleccionado, presionas en compartir. Hola, ¿estás ahí? Por favor me dices lo que estás viendo. Claro, estoy viendo un ejercicio de matemáticas que pide completar las ecuaciones dibujando los puntos faltantes. Hay cuatro ecuaciones en total, cada una con un dado y un espacio en blanco que debe rellenarse con puntos para que la igualdad sea correcta. Excelente. Ahora te voy a pedir que resuelvas uno de los ejercicios. El ejercicio que estoy señalando. Aquí quiero que me digas cuál sería su respuesta o qué se debería ingresar en este casillero. Claro. Para el segundo ejercicio, si hay cuatro puntos en el dado y el resultado es cinco, debería haber un punto en el espacio en blanco. Excelente. Ahora te pediré que resuelvas otro ejercicio. Empieza a bajar y quiero que me digas cuál sería el resultado en este casillero en blanco. Bien. En el último ejercicio, si tenemos cuatro puntos en el dado y el resultado es nueve, deberíamos ingresar cinco puntos en el espacio en blanco. ¿Qué te pareció? Sorprendente, ¿verdad? Paré el diálogo para que no me genere conflictos mientras explico el tutorial. Ahora nuevamente ingreso y le solicitaré que resuelva unos ejercicios más complejos. Hola, ¿estás ahí? Dime lo que estás observando. Hola. Veo un documento con cuatro problemas de matemáticas. El primer problema incluye un diagrama con las casas de Cristian, María y Angélica. Excelente. ¿Puedes resolver esta operación y me dices cuál es la respuesta? Claro. El problema número uno pregunta cuál es la distancia mínima que debe recorrer María para encontrarse con Angélica. Si Angélica se desplaza perpendicularmente a la carretera. No te comprendí muy bien. ¿Podrías precisarme de las cinco opciones cuál sería la respuesta correcta? La respuesta en letra sería la B. Excelente. Como observas, he estado probando con varios ejercicios y de todas me dio su respuesta. No lo puedo mostrar por el factor tiempo, pero recuerda que siempre debes validar sus respuestas, en especial si no conoces nada del tema. También lo llevé al campo médico. Le mostré estos resultados de pruebas de laboratorio. Y le solicité que me explicara con palabras sencillas, porque la verdad yo no entiendo nada de esto. Esta es la pregunta que le hice. Según estos resultados de laboratorio, ¿la persona se encuentra bien o tiene algún problema de salud? Por favor, sé breve en tu respuesta. Según esos resultados, los niveles de glóbulos blancos y plaquetas están dentro del rango normal. Sin embargo, el porcentaje de linfocitos está ligeramente elevado. Te recomiendo consultar a un médico para una evaluación más exhaustiva. ¿Qué problemas puede ocurrir o ocasionar si los leucocitos están por debajo de lo normal? Si los leucocitos están por debajo de lo normal, podría indicar una condición llamada leucopenia, que puede aumentar el riesgo de infecciones. ¿Quieres que te explique algo más? ¿Eso quiere decir que soy más propenso a enfermedades o a algunas infecciones en caso que me haga alguna herida? Sí, y tener leucocitos bajos puede aumentar tu susceptibilidad a infecciones, incluso por heridas pequeñas. Es importante mantener una buena higiene y consultar a tu médico si tienes dudas. Ahora dime, ¿cómo puedo incrementar los leucocitos? ¿Hay algún alimento que me permita incrementar? Por favor, sé breve en la respuesta. Sí, algunos alimentos ricos en zinc, vitamina C y proteínas pueden ayudar a aumentar los leucocitos. Ejemplos incluyen carnes magras, cítricos y verduras de hoja verde. Te sugiero consultar a un profesional de la salud para un plan de alimentación más personalizado. Hice varias preguntas como ¿qué alimentos puedo consumir? entre otras más. Fui muy insistente en mis preguntas, realmente despejé muchas dudas. De esta forma puedes cotejar o despejar dudas de los resultados médicos, así entenderás más sobre este tema que es muy delicado. También lo llevé al campo de la comunicación. Le mostré el siguiente libro, obviamente que está en el idioma inglés. Le solicité que lo leyera, pero en el idioma español. Por favor, ¿puedes leerlo pero en el idioma español? Claro, aquí está la traducción del primer párrafo del capítulo primero. Si Walter Elliot, de Kellynch Hall, en Somerset Shire, era un hombre que para su propio entretenimiento nunca tomaba ningún libro excepto el baron. Ahora puedes leerlo en francés? Claro, ahora puedo leerlo en francés. 10. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, en Somerset Shire, était un hombre que por su propio amusement ne prenait jamais aucun libro, a l'excepción du baronetage. Il y trouvait une. Paramos ahí, ¿puedes continuar leyendo en español? Sí, puedo continuar leyendo en español. Dice, es hacia ocupación para una hora de osquío y un consuelo en momentos de aflicción. Sus facultades se elevaban en admiración y respeto, contemplando los limitados registros de los varones más antiguos. Ahora te voy a mostrar hojas y quiero que me hagas un resumen de toda esta hoja, la que estoy señalando en este momento. Comprendido, la página que me muestras es la número 6 del libro y contiene información sobre la familia Elliot. Menciona que Sir Walter hizo cambios en la información original sobre su familia para incluir detalles como la fecha del matrimonio de su hija Mary, el nombre de su hija Mary. Bueno, por favor, ¿puedes leer esta parte del libro en español? Claro, puedo leer E, S, aparte del libro en español. ¿Qué parte exactamente quieres que lea? Esta la que estoy señalando. De acuerdo, comenzaré a leer desde donde señala la flecha. La traducción al español de esta parte del libro dice, La mujer podría decir ahora de su pasado que la vida se abría ante ella, como un libro abierto, listo para leer. Lo extraño, sin embargo, es que al revisar E, S, A, vida, sintiera una especie de desorden, una especie de confusion. Como observaste, puedes solicitarle todo lo relacionado en el campo de la comunicación. Pero no te limites con solo esto, créeme que esta IA puede hacer muchas cosas más, solo es cuestión de ponerlo a prueba y créeme que te sorprenderá de los resultados. Ah, por cierto, para cambiar la voz como lo observaste, solo debes actualizar y cuando se cargue, en esta parte de aquí hay una opción donde dice voces. Presiona sobre él y selecciona cualquiera de estas. Hace un momento, la voz que escuchaste fue lo de Puck, fue la primera voz de la IA, y luego seleccioné la voz femenina de esta de aquí, ACEDE se llama. Vamos a escucharlo. Hola, ¿me escuchas? Sí, te puedo escuchar. ¿Hay algo que te gustaría hablar? Este problema suele presentarse, en ocasiones suele hablar en el idioma inglés. Cuando te ocurra este inconveniente, lo que debes hacer es actualizar la herramienta. Nuevamente lo voy a seleccionar en ACEDE, hago el proceso, y luego presiono en Play. Ahora sí, espero que me escuche y me comprenda bien. Sí, te escucho. ¿En qué puedo ayudarte? Excelente, ahora sí está hablando en español. Cada vez que se te presente un problema, como hace un momento, lo que tienes que hacer siempre es actualizar. Cuando actualizas, es como resetearlo. Recuerda que la herramienta es modo experimental, y por eso tiene esos problemas. Pero, mientras tanto, podemos usarlo gratuitamente. Entiendo. El audio puede presentar inconvenientes, y es necesario actualizarlo para generar uno nuevo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Ok, antes de que me vaya, le he estado entrenando a Gemini para que haga una despedida. Obviamente que ahora le llamo Sia, porque Gemini no me gustaba mucho. Ahora sí, por favor Sia, ¿puedes hacer la despedida? Muchas gracias por ver tutoriales informáticos más inteligencia artificial. Si aprendiste algo nuevo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte otros videos. Recuerda que el conocimiento es poder, así que sigue aprendiendo con pasión. Muy bien Sia, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vemos. Un placer ayudarte. Nos vemos, y que tengas mucho éxito con tu video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!